En todas las dependencias del Poder Ejecutivo hay disposición por parte, sobre todo del titular, del señor gobernador, de llevar una administración en su segundo año a Ustera, donde se aprieta el cinturón, sobre todo en casos personales, y obviamente no lo que sucedía antes. Hay evidente preocupación, ocupación, sobre todo en este tema, y implementando o destinando mucho recurso para los temas prioritarios que hay en el Estado, como lo de seguridad. Y nosotros hicimos varios comentarios con el titular de ESEFI Plan, en donde nosotros considerábamos que se debía apoyar y estábamos obviamente acorde a lo que ellos plasmaron en el mismo presupuesto. En comparación con el año anterior, ¿de cuánto será el ajuste más o menos en temas precisamente personales? Bueno, personales de ninguno. Hay un...